Todo trabajo de campo necesita un largo estudio previo. Nosotros empezamos conversando con las personas que han trabajado del ángulo de vista académico, y después los que por alguna razón habían visitado eso. Y buscamos a... por eso es que demoró tiempo, ¿no? Después que recibimos bastante información, a pesar de que nosotros ya habíamos hecho trabajo de campo en Piura, recién envié el primer equipo con la colega mexicana, y después ya fuimos nosotros. Pero nosotros teníamos una larga información, incluso trabajaba en los archivos, de cómo era el pueblo, etcétera, etcétera. Y eso es más o menos la rutina del trabajo antropológico, hay que hacerlo así. Que es una mezcla de trabajo antropológico e histórico, porque sin la documentación que dicen los orígenes de Colán y cosas por el estilo, uno no puede contrastarla con la percepción que tienen de su pasado del propio pueblo. O sea, cada sociedad inventa su propia historia. Pero no la inventa en el término de que la falsifica, sino que es la tradición que le llega de sus pasados. Entonces, esa tradición es tan válida porque es la percepción histórica del pueblo como la que nos dicen los documentos. Lo que pasa es que se mueven en ámbitos completamente distintos. No, nosotros además tuvimos la ayuda invalorable de un amigo muy querido, que es Miguel Gutiérrez, que es el escritor que murió el año pasado. Miguel, cuando le conté la idea de, un antiguo compañero en la Universidad Guamán, entonces Miguel, cuando le conté la idea de que yo iba a trabajar en Colán, me dijo, ah, no te preocupes que voy a buscar a alguien que te ceda una de esas casas que está bien conservada. Entonces el escritor Gonzalo Higueras, que es propietario de una de esas casas, muy gentilmente me cedió la casa para mi equipo de trabajo de campo en todos los momentos que estuvimos. Y además, por supuesto, había un estudiante del doctorado de Sevilla, que es en Piurana, otra que está haciendo su magíster en la Católica, etc. Y entonces conseguimos apoyos invalorables. No son las mismas personas que hacen miles de años que se soportan en la fe. O sea, nosotros, en general, la idea de ser creyente es algo que es devaluado en las ciudades. Y aunque yo diría que la fiesta del Señor los milagros es una prueba de que la fe de los creyentes sigue siendo importante en este país, incluso en pleno centro urbano. Entonces, llevar medallitas, las medallitas, las cajas con la imagen de Santiago, o ser parte del evento, responde, como ha dicho Renata, a una promesa previa. Esta promesa previa en razón de algún problema familiar o de alguna aspiración no cumplida, etc. Pero está comprometido el pueblo de manera total. Acuérdense que hay que recordar que es un centro poblado, no es la capital del distrito. O sea, tiene que hacer un esfuerzo doble en el cual felizmente reside ahí. Y además, lo más interesante es que todo este esfuerzo está respaldado por la cofradía. La cofradía es importantísima, que se nombra cada año y que es un equipo de gente con un espíritu de empresarial espectacular, que trabaja 24 horas al día, no solo por las fiestas, sino para que la continuidad de la fiesta, que cuando ellos acaban ya está elegido el grupo que los va a recordar, que son además parte del mismo pueblo. Entonces la fiesta tiene asegurada una continuidad y un esfuerzo que supera dificultades tan grandes. Una, por ejemplo, es que hace no muchos años, un asalto de un grupo de delincuentes que con armas tomaron el pueblo para robar las alhajas del Santiago. Y este asunto causó tal impacto que ellos presionaron para que finalmente se instale en una comisaría en el centro poblado para que evite eso. Pero claro, la fama de la entrega que hace el pueblo de ropas, de joyas, etcétera, etcétera, adornos, ha trascendido y de hecho la iglesia es una iglesia muy importante y aunque hay la tradición que es muy antigua, eso habría que verlo, pero magnifica o más bien refleja de manera muy clara la potencia de la fe de ese pueblo. ¡Gracias!